Los políticos en un minuto. En lo que ya parece una relación adultera, la dirigencia del Partido del Trabajo ahora se declara al lado de Armando Guadiana, pero no puede romper con Ricardo Mejía, porque hay un vínculo legal, el registro de su candidatura, así que entonces están casados con uno, pero de aquí al domingo quieren pasearse con otro, aunque en la página oficial del PT todavía la noche del martes tenían como banner destacado la presentación de Mejía como su candidato en Coahuila. Los que salieron a mostrar que para fines prácticos siguen de la mano son los de UDC y Partido Verde, y para evitar confusiones este martes en Piedras Negras dirigentes de ambos partidos salieron a hacer campaña con su candidato a diputado Ángel Garza. En lo que es la misma historia, los líderes nacionales del verde traen sus enjuagues para el 24, pero aquí lo que vale es lo que está en las boletas. Después de 20 años de su diseño, elaboración y puesta en marcha en infinidad de procesos electorales extraoficiales y oficiales, el INE ha decidido que las urnas electrónicas desarrolladas en Coahuila no podrán ser utilizadas para la elección de este domingo, pues fueron detectadas fallas en el software que permitía a los usuarios votar varias veces con el ticket del código de barras.